Bien amigos de Pío Deportes, estamos con el presidente de la Abadina, José Monegro. José, tus dos equipos ya clasificados a la final, tanto el Varias como el Mauricio Valles. ¿Cuándo inicia esta serie? Domingo a las 6 de la tarde empezamos ya la serie final con un hermoso espectáculo que estamos preparando. Yo creo que el domingo a las 6, los amigos que estén aquí en el Palacio de los Deportes, en el pabellón de voleibol, se darán cuenta de que ya definitivamente el baloncesto se puso los pantalones largos. Yo los invito a venir a disfrutar de ese espectáculo deportivo que vamos a tener aquí, pero además vamos a invitar a Mozart La Para. Pero además de eso, tendremos también un espectáculo de luces iniciando. El domingo a las 6 de la tarde ya con dos equipos clasificados, tanto el Mauricio Valles como el Rafael Varias. Dos equipos de gran tradición baloncelística, porque aunque el Rafael Varias entró al baloncesto superior en el 2008, en la capital siempre ha sido sinónimo de baloncesto. Mauricio Valles es sinónimo de baloncesto también aquí en la capital, y aunque estuvo ausente durante 15 años, pues desde el año pasado retornó, retornó, fue campeón, y este año está por segundo año consecutivo en la final. O sea, dos equipos que representan dos clubes que son de tradición baloncelística, con dos grandes fanaticadas. No solamente la fanaticada de Villaconsuelo en el Rafael Valle o Villanjuana en Mauricio Valles, sino que son dos equipos que tienen fanaticada a nivel nacional. Estaremos aquí dándonos citas en el pabellón de voleibol a partir del lunes a las 6. También jugaremos el domingo, perdón, también jugaremos martes, miércoles, viernes, y de ser necesario, pues el domingo de la semana próxima. Yo creo que los equipos están reclamando el apoyo de sus fanáticos. Ya hicieron lo que les tocaba. Ustedes han visto el altísimo nivel técnico de ambos equipos, elevadísimo nivel técnico, ya han hecho lo que les tocaba, y por lo tanto ya ahora le falta el respaldo de la fanaticada. El pabellón de voleibol yo creo que se va a quedar corto. Yo creo que se va a quedar corto. Y por eso vamos a pedirle a la gente que vengan a disfrutar de un buen espectáculo, que vengan a disfrutar de buenos partidos, porque la seguridad, que la tendremos al máximo nivel, pero ninguna medida de seguridad puede contra las inconductas. Y aquí lo que venimos es a disfrutar el partido. Las instituciones sobrepasan a los hombres. Ese es el éxito de las instituciones. Yo con mi salida de la Badina, que ya es inminente y además irreversible, mi gran satisfacción es que se ha ido creando la cultura de trabajar en equipo, que se ha ido creando la cultura de hacer las cosas bien hechas. Y con José Monegro, sin José Monegro, eso va a seguir. Yo creo que las instituciones tienen, y nosotros en el país, en el sentido general, tenemos que entender que las instituciones están por encima de las personas. Y la Badina va a seguir bien, y vamos a seguir organizando nuestro tornado de categorías menores. José Monegro no se va a extraer completamente de apoyar ese trabajo, porque mi presencia aquí fue coyuntural, fue coyuntural de apoyo. Y así seguirá siendo, seguiré apoyando a las autoridades que me sucedan en la Asociación de Balonceto del Distrito Nacional. Ustedes van a ver, yo sé que hay muchas personas que temen por las situaciones del pasado, pero hemos progresado, hemos progresado y hemos sembrado esas semillas. Mi gran satisfacción será que sin José Monegro, la Asociación de Balonceto del Distrito Superior, del Distrito Nacional, pues mejore incluso las cosas que todavía, porque hay cosas que toman mucho tiempo mejorarlas, que mejoren aún esas cosas que todavía requieren mejoras. Ya por último, José, reitere nuevamente la invitación a todos los fanáticos del baloncesto para que se den cita a partir del domingo, inicio de la final. Domingo 6 de la tarde, pabellón de voleibol, estaremos aquí en el inicio de la gran final. Mauricio Báez, campeón. Rafael Varia, retador. Dos grandes fanaticadas. Fanaticada, Villaconsuelo, Villajuana, el país entero. El país del quinto. Sí, mira, qué bueno que esta gente son tremendas. Sí, la gente del quinto centenario, la serie del quinto centenario. Ustedes han visto los niveles técnicos de los dos equipos. Son dos excelentes equipos que se enfrentan en la final. Merecedores de estar en la final y les darán un buen espectáculo. Vengan a apoyarlos. Gracias, José. Gracias a ustedes. Domingo a las 6 de la tarde, estamos aquí en la final del baloncesto superior del Distrito Nacional.